Colegas mecanos, vamos a llevar adelante este acto de alta trascendencia institucional, lo más importante de la vida institucional de la universidad. Nuestro gremio es un gremio completamente independiente de los distintos gobiernos y de las distintas autoridades. Esa es la condición que siempre hemos tenido para llevar adelante nuestro plan de lucha, nuestros reclamos y nuestras demandas. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de estas, muchas de estas, todavía no han sido reconocidas. Nosotros vamos a seguir luchando para que haya un pleno reconocimiento de nuestro convenio colectivo de trabajo, haya una generosa recomposición salarial y para que se aumente de manera significativa el presupuesto universitario. Esto es una jornada especial de suma importancia para el instituto de la universidad. Esos son los actos de la democracia que nos engañecen a los trabajadores. Y cada cuatro años podemos elegirnos la autoridad. Queremos ser escuchados, somos una parte importante, vamos aportando el Tocadito Arena como lo venimos haciendo. Hace más de 14 años nos muestra la misma fuerza, venimos acompañando a la universidad, a quienes vienen gobernando. La idea es que crezcamos siempre como universidad, como facultad, tenemos muchísimos proyectos y bueno, esperamos su acompañamiento para llevarlos a cabo. Obviamente acompañando el proceso para la elección del nuevo rector, esperemos que salga todo tranquilo y que vengan nuevos años mejores para toda la universidad y nuestra facultad. Que haya un bienestar estudiantil general para todos y bueno, disfrutar de este proceso electoral que se da nuevamente. Bueno, desde la facultad de Ciencias Económicas creemos que esto es un momento bisagra para la universidad. Tenemos un gran desafío hacia el futuro, creo que tenemos que apostar a las personas y a la tecnología. Creo que esos son los desafíos principales de la universidad para estos próximos cuatro años. Un proceso electoral democrático, transparente, que está finalizando hoy y bueno, como universitaria me siento, yo diría que privilegiada. Una universidad realmente privilegiada por estar participando en este momento y en haber participado también en otros momentos históricos y ser docente de una universidad como la nuestra. Vengo como consejera por el estamento de titulares de la facultad de arte y bueno, las expectativas lógicamente las mejores para nuestra universidad. Bueno, no puedo decir hacia dónde me inclino, lógicamente, porque no es el momento, pero bueno, he venido acompañando todo este tiempo, trabajando desde la universidad, desde la facultad, en el consejo superior y creo que siempre mi postura ha sido la misma, independientemente, lógico, de qué candidatos hubiera, pero en este caso es acompañar siempre la gestión de la Universidad Nacional de Tijuana. Bueno, para esta nueva gestión nosotros estamos planteando una reforma del plan de estudio, ya que tenemos un plan de estudio muy desactualizado, porque pensamos que necesitan nuevas implementaciones de metodologías en la enseñanza, en la cual pensamos que estamos un poco desactualizados y atrasados. Y planteamos más lo que serían las prácticas, no solamente en la parte formal de la enseñanza propia de la facultad, de nuestra carrera, para la implementación en el campo laboral. Bueno, tenemos entonces 133 votos por la fórmula García Pagani, 3 votos por la fórmula Yuspeche Amros, 9 votos en blanco y 6 votos nulos. No hay ninguna duda de que resultaron electos, rectores y vicerectores, el ingeniero José García y el ingeniero Sergio Pagani. Gracias. 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 Gracias.